qué tal amigos cómo están esto es mexican watching curious haciendo una nueva vídeo reacción cómo estás adan? chido! qué tal cómo les va todos? siempre rifándose con sus saludos, denle like por eso, vamos a escuchar una a ver y escuchar a ver qué que nos provoca esta canción que interpreta el señor willy colón llamada idilio, que bueno tú sabes estabas investigando el autor de ella es alberto amadeo ribera, mejor conocido como titi amadeo y la interpretaba la hito sureta, esa es una versión no? porque hay otras, está la versión de la sonora cubanísima que también es una versión muy buena, pero igual había una con la sonora matanza, creo que hay varias, creo que edis santiago tiene una, pero bueno esta es una de las versiones más conocidas y bueno también leímos que no hay restricción por parte de youtube para verla entonces vamos a dar una escuchadita a la salsa a ver qué tal, vamos a ponerle atención y ya les damos una opinión a ver qué tal, vamos a escucharla la salsa siempre ha sido elegante, la verdad siempre ha sido elegante la salsa si, escucho la salsa y como que se me empieza a mover el pie, aunque uno no baile escucha la salsa y como que quiere, como no se baila las dos voces muy bien, empalmaditas perfectamente esta parte como me gusta, como que cada voz se va por su lado no? pero se escucha también esta excelente, excelente ese juego de voces y ahí la trompeta el alma de la salsa la trompeta bueno y todo lo demás, sin demeritar sin demeritar, pero la salsa sin la trompeta pues creo que no sería salsa que a besos de la noche al rayar el día y que mi día perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mira se fundan en una sola tu alma y la mira se desarrolla bien delicioso son ya son ya son ya ¡Suscríbete al canal! Tenían... Willy Colón, Rubén Blake Siempre han tenido un... Como que algo que los caracteriza Muy... Muy particular Entonces... Si, la salsa Estés donde estés hace que... Si, yo ahorita quiero bailar Que te muevas. Me voy a salir del cuadro ¡Ja, ja! Estás poniendo el trompeto Ah, lo cambié No puse atención Excelente Si Los trajeados quieren bailar La salsa, te repito Es... Como te dije hace rato? Elegante La verdad la salsa es elegante No puse No puse No puse No puse Otra gran canción Otra gran canción bueno esta interpretación es de willy colón, idilio de willy colón, pero bueno también la toca creo la sonora matancera, la sonora cubanísima y me habías dicho el autor quién es? Alberto amadeo ribera mejor conocido como titi amadeo titi amadeo, excelente pieza de salsa, digo clásica, al final es un clásico que todos los que gustan de bailar la salsa o de escucharla, la conocen, digo cualquiera que le guste la música pues no debería de despreciarla, mínimo mínimo es de ponerle un poquito de atención, darle la oportunidad a aquellos que no estén acostumbrados a la salsa o que no hayan escuchado el género, igual adentrarse un poquito porque... en otros géneros para que conozca usted más, enriquezca más, si es la salsa es sabrosa, es deliciosa, es elegante, digo para los que saben bailarla, la verdad si es una onda maestral, por así decirlo, digo allá en te pito creo que se hacen bailes, luego sale acá un compa bailando con dos o tres, sus volteretas, mueve a tres o a cuatro, pero si tiene es como una técnica, si es una técnica, acá ya trae el beat de la salsa a moverse, conforme mueve los pies ahí va la música, como un patrón, como un patrón ya va moviéndose la música con los pies y la letra acá, a lo mejor no la cantas mínimo la tarareas, si es una rola buena mínimo la tarareas y recomendamos idilio, es excelente canción en esta versión de willy colón, escuchen las otras que también son excelentes canciones, ahí les dejamos los links para que les den una checada también, exactamente, les dejamos ahí información, igual quién es el autor de la letra, quien le escribió, de los intérpretes que le han cantado y ahí la escuchan, de veras que si le dan una oportunidad a aquellos que no estén tan acostumbrados o no hayan escuchado el género salsa, les va a dejar un buen sabor de boca, bueno eso espero, a recomendación mía, espero que les deje un buen sabor de boca y bueno, muchas gracias por ver mexican curious watching, muchas gracias adan por acompañarnos, gracias amigos, suscríbanse al canal, también suscríbanse al otro, los ignorantes modernos, denle ahí a la campanita también para que en cuanto subamos reacción o un vídeo de acá, cosas que pasan en la vida del mexicano, luego lo vamos a ver a los ignorantes modernos, wow, como un perrito de telmex, wow, entonces muchas gracias amigos, ahorita voy a editar de los comerciales estos que hace adan, le pones un cuac, le pones un cuac, muchas gracias les mandamos un abrazo, cuídense mucho, escuchen salsa, bailen salsa, compartan la música y como decía Nische, la vida sin música sería un error, les mandamos un abrazo y cuídense mucho